Bueno, vamos a hablar ahora entonces de baloncesto, pero de la República Dominicana. Comienza ya el baloncesto nacional y como siempre, ella espera esa fecha para venir. Aquí está Laura Bonelli y los metros llegaron ya. Hola Francisco, para mí un honor estar nuevamente aquí en tu espacio. Que nada más vienes a hablar de los metros aquí, aquí. No, yo siempre... ¿Sabes que no pasa más nada en el mundo deportivo? No, pero que ustedes me invitan para esta fecha. Entonces yo vengo con ustedes y me invitan. Déjame decirte, que te voy a corregir algo de lo que hablaste al inicio de la NBA. Si George Hill no hubiera fallado ese tiro libre, Tim Milan hubiera ganado y nada de eso hubiera pasado. No necesariamente, porque recuerda que daban cuatro segundos, ahí pasa muchas cosas en cuatro segundos. Bueno, sí, concurre ahí. Y más con Stephen Curry. Que la meta de media cancha. Sí. Pero en realidad, yo creo que... Se dieron cositas. Se detonó todo ahí, porque él debió cesar ese tiro libre, eso fue imperdonable. Bueno, de ver, Laura, tú que sabes de deporte, sabes que ese canasto en esos momentos se pone así chiquitito porque tú te aprietas. Claro que tú te aprietas, pero... Pero eso ocurrió y pasa la historia de este juego. Totalmente. Como un juego en donde un equipo, las apuestas estaban, señores, todas a nada contra Cleveland. Y que era el único juego que Cleveland podía haber ganado. Yo creo que ya de ahí, cuando se llevó a tiempo extra, yo dije a la persona que estaba conmigo, perdieron. Y me dice, pero espérate. Yo no, a esta gente no se le ha dado dos chances. No, para nada. Y sobre todo con lo mal que estaba jugando con la que usted ese día. Sí. O sea, jugó mal. No creo. Pero todavía, y aún así ganaron. Y Lebron, que hizo una gran hazaña, que fue, incestó más de 50 puntos. Solamente Jordan lo había hecho y lo hizo ahora Lebron James, pero Jordan sí logró ganar. Sí. Lamentablemente, el Rey, que realmente es el jugador más completo que tiene en la actualidad en la NBA. Sí, pero te voy a decir la verdad. Y no pudo ganar. Para finalizar eso y meternos a los metros, te voy a decir la verdad. Yo creo que Scottie Pippen, Scottie Pippen no, wow, me fui a Chicago, Kobe Bryant dio la respuesta correcta a un grupo de haters de Lebron que opinaron en su red social de Twitter. Y le dijo, señores, disfruten los seis campeonatos de Jordan, disfruten los cinco anillos míos, pero por estar odiando a una gente, no dejen de disfrutar lo que ese señor está haciendo actualmente. Totalmente de acuerdo. Señores, actualmente, la gente, por querer compararlo en todo lo que hace con Michael Jordan, que no tiene comparación definitivamente, ha perdido de disfrutar lo que ese muchacho está haciendo en este tiempo. Y que yo entiendo. 15 años de carrera y está en su mejor año en 15 años de carrera. Y que yo entiendo que dos jugadores son diferentes de las épocas en las que están jugando. Tú no puedes comparar lo que hace un jugador y otro en diferentes épocas. No, no, las cosas son diferentes. Porque no es el mismo núcleo de jugadores, no es la misma competitividad que hay. Dime tú qué sabes, si esos cuatro que estaban el jueves pasado son los cuatro que tenía Michael Jordan en los tres últimos campeonatos. No, para nada, para nada. Por favor. Pero es de los metros que vamos a hablar. Es de la Liga Nacional de Baloncesto. Ok, vámonos entonces. Este próximo jueves 7 de junio, aquí en Santiago, los metros recibiendo, ahí vemos en pantalla el equipo, los metros recibiendo a los índios de San Francisco, en un torneo que promete ser bastante interesante porque desde el inicio estamos viendo mucha inyección de jugadores de alta calidad en cada circuito. Cada circuito, circuito norte y circuito sureste. Juegan los reales de la Vega, los índios de San Francisco, los cañeros de la Romana, los titanes del distrito, los leones de Santo Domingo, los soles de Invivienda, que van a jugar ahora en Invivienda y los metros de Santiago. ¿Eran de dónde los soles? Los soles antes jugaban en San Pedro, los cocolos. En San Pedro. Y entonces luego se mudaron para Santo Domingo. ¿Esto es la capital? ¿Tienes tres equipos? Básicamente sí, tres equipos. Ah, pero ven acá. ¿Está bueno eso? Está bueno. Es bastante amplio. Y sería interesante. ¿Dónde van a jugar? Van a jugar en los soles de Invivienda, los indios en el Fernando, no, los indios en el Mario Ortega, en San Francisco, los reales en el Fernando Teruel de la Vega, los titanes del distrito, creo que es en el Mauricio, no. La pregunta a mí es la siguiente, Laura, y lo llamo a nostalgia. Viene nostalgia conmigo. Caramba, la capital va a tener tres equipos ahora. Sí. Vamos a decir, en esa área de la capital, de la provincia, del distrito completo, la provincia, ok. Tres equipos. Caramba, antes había una liga de baloncesto solamente capitaleña y se llenaba el estadio. El estadio de baloncesto. Pero lo hay. Sí, pero no lo llenan ya. Incluso con mucho éxito, sí lo llenó el distrital. Se celebró con mucho éxito en Santo Domingo. Sí. Sí. Bueno, está bien. Y aquí en Santiago el superior. No, aquí sí. Aquí, óyeme, no, te voy a decir algo. Y no tan solo con el superior local. Yo creo que lo que ha hecho los metros por el baloncesto de Santiago le ha ayudado a la liga local. Totalmente, totalmente. Inclusive a la liga nacional en conjunto, en completa. Porque Mícalo se ha esmerado, se ha esforzado. Sí, es Mícalo, Bermúdez. Mícalo, Bermúdez. Caramba. El presidente y el dueño de los metros de Santiago. Mi ex amigo, caramba, ya no me quiere. ¿Cómo ex amigo? Ya no me quiere, ya no me quiere. Es que tú no vas a la arena a apoyarnos. Oh, para quererlo a uno. Yo espero que tú vayas, yo espero que tú vayas este año. Y lleva todo tu elenco para allá. Ok, un día, un día de muy diferente, nos vamos para allá. Vamos a hacerlo. Nos vamos lo de... Oye, oye, Angelita, que estamos acá por ahí. Y que nieve valle, vayan las chicas y vayan tus hijas también, las lleve y los técnicos también. Sí, que es importante eso. Ahora has dado un punto también muy importante. Señora, el baloncesto, por lo menos en Santiago, se ha convertido o ha vuelto a ser una actividad familiar. Totalmente. Eso es importante. Totalmente. Y mencionar que en el equipo de Santiago, de los metros de Santiago, ya que este canal es de esta ciudad, vamos a hablar de eso. Tienen a Víctor Listes el primer día. El capitán, está la... El capitán, ya está entrenando. Eloy Vargas, Adrisa León, Ricky Soliver, Joel Ramírez, que será su último año. Uno de los mejores armadores que ha tenido la República Dominicana, el Titi López. Un sinfín de jugadores. El equipo completo casi está ahí. Total, oye, yo estoy sorprendida porque todo el mundo está desde el primer día. Paco Olmos es el dirigente, es un dirigente español. Sí, ¿y qué pasó? Un amigo puertorriqueño era, ¿verdad? Que tiene un contrato allá y no puede venir. Allá, muy bueno, muy buena persona, me lo trajiste aquí. Claro que sí, Carlos González. Y bueno, una liga muy competitiva. Las Reales de la Vega cuentan con Rigoberto Mendoza también, el vikingo desde el primer día. Los hermanos Sueros y Erdoa Santana con los índices San Francisco. Y realmente un torneo que promete muchísimo. Ya no se sabe dónde está el dinero. Aunque realmente los metros siempre están impuestos sin con campeonatos. Sí. Pero está muy competitivo el circuito. Laura. Y la liga en general. ¿Cómo te ha ido en los otros ámbitos? Porque tú eres... ¿Vas para el mundial? Claro. A cubrir el mundial. ¿Cómo que claro? ¿Cómo así? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que yo siempre estoy un poquito delante de todo lo que está pasando y trato de no quedarme nada más en Santiago. ¿Vas al mundial de fútbol? Y creo que es una gran experiencia. ¿En 10 días ahora? Yo me voy el 11. Señores. Me voy el 11, estaré allá. ¿Y para quién vas a reportar? ¿Para quién? Para mis redes sociales. Ay, María Santísima. ¿En serio? Claro. Ey, eso es estar un paso delante. Uno no, varios pasos delante. Y tengo mis buenos comerciales y todo. No, exacto. Estoy súper bien. Perfecto. ¿Qué tiempo vas a pasar por allá? ¿El mundial completo? Voy a comenzar, voy a pasar por allá 18 días. Es muy costoso este viaje y esa cobertura. Inclusive por eso no llevo un camarógrafo porque realmente es muy caro. Tranquilo, ya sabes. Y no es nada fácil. Pero estaré reportando para mis redes. Pueden entrar a Laura Bonnelli V, Instagram, Twitter, Facebook y todo. Donde estaremos llevándole todas las incidencias de todo lo que está ocurriendo allá en el mundial. Laura. Dentro y fuera de la cancha. Me quieren matar la producción. ¿Por qué? Pero mi hermana. ¿Por qué? Dime. Tú eres mi hermana. No, pero dime. Nos quedamos en el deporte o nos vamos a Laura. A Laura. Háblame. Porque el problema tuyo, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Que tú no eres una simple persona del deporte. Tú eres Laura Bonnelli. Claro. Ya tú sobrepasaste eso. Sí. Antes, que una reportera y que una muchacha que hace deporte en el estadio. Tú eres Laura. Tú eres una personalidad ya. Hace tiempo. No, no, usted lo sabe. Entonces, yo soy tu hermano. O sea, yo estoy en una disyuntiva aquí entre si tu hermano, tu hermano o un entrevistador. No, pero dime lo que tú quieras, porque yo entiendo que no importa la pregunta, lo importante es las respuestas. Ya. Fuera del aire tú me das la respuesta. No, pero dime, eso no importa. No, pero fuera del aire. Pero dime. Yo respondo y ya, si estoy, y ya. Tú responde si quieres. Claro. ¿Eras tú la del audio que salió los otros días? Ese audio. No, primero, ¿eras tú? Sí, era yo. Ok. Simplemente, era una church entre amigos. Exacto. Teníamos un grupo, tenemos un grupo, bueno, teníamos, porque ya. Después de ahí, sí. Que yo creía que se iba a quedar ahí, estábamos relajando. Exacto. Y era un relajo, simplemente. Lo que pasa es que esa persona sacó el audio afuera para querer hacer, hacerse el gracioso. No entendí. Y tú sabes que en este medio, al igual que tú que estás en esto, sabes que hay mucha gente, muchos haters, que están en espera de que tú, de cualquier cosita para venir a hacer daño. Se agarraron de ahí y nada, quisieron hacer daño. Lo que hicieron fue subirme los seguidores, me voy para Rusia, sigo en las águilas, sigo en los metros. Mi programa de temporada por ese canal viene esa temporada nuevamente. Con anillo y sin anillo, no importa. Trabajo para otras marcas importantes que ya me contactaron y iniciamos ayer. Laura, tú debiste, ¿sabes qué tú debiste? Poner en tus redes ahí como tres días un pedacito del tema. No, para nada. J-Leon me sacó una canción. ¡Ya! Bueno, Laura, el día 7 arranca entonces la Liga Nacional de Béisbol. El día 7 de baloncesto arranca la Liga Nacional de Baloncesto por estar transmitiéndose en todo el país por Coral 39. Los metros tienen su canal aquí también en el Cibao y cada franquicia. Deben darse cita a las 8 de la noche en la Arena del Cibao, donde Franny Sacks estará en el mediotiempo ese día. Tendremos a Alex Matos interpretando las notas gloriosas del Liga Nacional. Un evento sumamente chulo que todo el mundo en Santiago debe de ir a apoyar, sobre todo ese día a los metros. Como yo sé que por la, como se manejó el asunto, no llegó nada, pero toma el anillo. Vamos a la pausa. Te estoy dando el anillo, ya tú sabes. Está bien. ¡Ja, ja, ja!